Después de tres canciones se guía Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la odia Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide güey que hasta que se agote Si lo prende exige que es roto Bailando así vas a hacer que no bote Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la odia Yo pedí un trago y ella la odia Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh yeah Yo pedí un trago y ella la odia Oh yeah Oh yeah Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh yeah Oh yeah Cualquier problema es culpa de ella Oh yeah Yo pedí un trago y ella Me robó A su casa me invitó De repente me jaló Y pa' el cuarto me llevó Ey De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' serme loco Sé que soy experto Me tiene soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida Termina echando bebidas en tu cuerpo De nada Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Y si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Ey Yo pedí un trago y ella la odia Oh Oh Abusa siempre que estoy con ella Yo Yo Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh 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 Cualquier problema es culpa de ella De ella De ella De ella Yo pedí un trago y ella Okay Yeah Estamos rompiendo No estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Global Ja Ja La Ja 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 Rejando Chipame Let go Let go ¡Hum!